Australia está de fiesta con la primera victoria de Oscar Piastri en el Gran Premio de Hungría en su carrera número 35, el séptimo ganador diferente de esta temporada y además fue elegido como el piloto del día. Merecido triunfo de Piastri para esta gran promesa de la máxima categoría del automovilismo después de que el equipo de McLaren se equivocó con las estrategias de paradas y con orden de equipo Lando Norris tuvo que devolver la primera posición y así ubicarse en el segundo puesto. Una primera victoria pidiendo disculpas por error del equipo. Justa pero controversial decisión de McLaren, ya que por un lado Piastri era sin duda el ganador de esta carrera pero por otro lado regalaron 8 puntos a Max Verstappen quien se perfila como el ganador de la temporada. Y bravo para el equipo de McLaren que trabaja para dos pilotos uno. Es verdad que sacrificaron puntos pero valoraron el trabajo de Piastri como se merece. McLaren hace el 1-2 en clasificación 12 años después de que lo hicieran Hamilton y Botton en Brasil y hacen el 1-2 en carrera después de haberlo hecho hace 25 años Hakenen y Kulhart en 1999. Hungría sigue sumando primeras victorias de pilotos como Damon Hill, Fernando Alonso, Jenson Botton, Heike Kovalainen, Esteban Ocon y ahora lo hace Oscar Piastri quien se enlista en la historia de este trazado. Lewis Hamilton sube al tercer lugar en el podio número 12 en el Gran Premio de Hungría y el podio 200 en su paso por la Fórmula 1. Charles Leclerc queda en la cuarta posición haciendo gran trabajo para el equipo. Molesto con las estrategias de equipo, Max Verstappen termina en la quinta posición sumando 10 puntos para Red Bull. Carlos Sainz termina en el sexto puesto y Checo Pérez después del error que comete en la Q1 y de salir de la décimo sexta posición logra remontar y llegar a la zona de puntos, se apodera del séptimo puesto y se lleva seis puntitos a casa. Completa en la tabla George Russell, Yuki Tsunoda y Lance Stroll en la octava, novena y décima posición respectivamente. La vuelta rápida la registra George Russell pronometrada con un tiempo de 1'20", 305 en el giro 55. Y vámonos al estado del campeonato de pilotos. Max Verstappen en el primer puesto mantiene la ventaja con 265 puntos, seguido de Lando Norris con 189, Charles Leclerc en la tercera posición con 162 puntos. En el cuarto puesto Carlos Sainz con 154, en la quinta posición Oscar Fiastri con 149 puntos. Sube a la sexta posición Lewis Hamilton con 125, Checo Pérez cae a la séptima posición con 124 puntos. Y se acerca George Russell con 116 puntos en el octavo puesto. Y en el campeonato de constructores, en la primera posición Red Bull con 389 puntos, seguido de McLaren con 338, Ferrari con 322 y en la cuarta posición Mercedes con 241. Yo soy tu amiga Vero Marroquín y nos vemos en la previa del Gran Premio de Bélgica, aquí en Fórmula 11 por 11 Diario. ¡Gracias! ¡Gracias!